Si tú sepas que en realidad yo no me registré por dos años, yo me registré por cinco años. Pero usted no leyó la convocatoria. ¿Verdad? Número uno. Pero, espéreme, espéreme, usted no leyó la convocatoria. Nunca le leyó la convocatoria por dos años. No, sí. Aquí la tengo frente a mí. La convocatoria a elecciones ordinarias 2018-2019 del Instituto Electoral de Baja California. En el inciso a gubernatura de Baja California para el periodo constitucional 1 de noviembre de 2019 a 31 de octubre de 2021. ¿No leyó usted la convocatoria o se registró en otra convocatoria anterior? ¿Usted qué día se registró? Yo me registré el último día para poder me registrar. Mira, yo me registro cuando es de cinco. Y digo, si va a ser de dos, a mí no me interesa registrarme. Díaz, es cierto, ¿no?, que usted quería esperarse a la candidatura a la gubernatura hasta 2021. ¿Por qué nos esperó López Obrador lo forzó? No, licenciado, es muy respetuoso de las formas. La decisión las toma una. ¿Usted plenamente decidió que quería competir aquí aunque fuera una gubernatura de dos años? Sí, lo último tomé la decisión de hacerlo. ¿Aunque fuera una gubernatura de dos años? Sí, lo último tomé la decisión de hacerlo.